En este video, evaluaremos las dos expresiones trigonométricas utilizando las identidades de suma y diferencia para seno y coseno. Primero evaluaremos el seno de la cantidad de X menos 90 grados. Mirando la identidad de suma y diferencia para la función seno, seno de la cantidad A más o menos B. Es igual a seno A veces coseno B, más o menos coseno A veces seno B. Observe cómo tenemos una suma de ángulos a la izquierda, luego también tenemos una suma a la derecha. Cuando tenemos una diferencia a la izquierda, también tenemos una diferencia a la derecha. Para nuestra expresión A es igual a X, y B es igual a 90 grados, y por lo tanto seno de la cantidad X menos 90 grados es igual a seno X. Vezes coseno 90 grados. Menos coseno X. Vezes senoidal 90 grados. El siguiente paso es evaluar el coseno 90 grados y el seno 90 grados. Ahora deberíamos conocer estos valores de la función trigonométrica, pero para una revisión rápida, usando el círculo unitario, observe que el lado terminal de 90 grados intersecta el círculo unitario en el punto 0, 1. Ahora el círculo unitario, coseno teta es igual a X, y seno teta es igual a Y, y por lo tanto el coseno 90 grados es igual a 0, y el seno 90 grados es igual a 1. Realizando la sustitución de los valores de la función trigonométrica, tenemos seno X veces 0, menos coseno X veces 1. Simplificando, tenemos 0, menos coseno X, lo que nos da un coseno negativo X. El seno de la cantidad X menos 90 grados es igual al coseno negativo X. Y ahora vamos a evaluar el coseno de la cantidad 180 grados más X. El coseno de la cantidad A más o menos B es igual a coseno A veces coseno B, menos más seno A veces seno B. Observe la identidad de suma y diferencia para la función coseno, si tenemos una suma de dos ángulos a la izquierda, y tenemos una diferencia a la derecha, si tenemos una diferencia de dos ángulos, tenemos una suma a la derecha. Y para nuestra expresión A es igual a 180 grados, B es igual a X, y como tenemos una suma de dos ángulos, tendremos una diferencia a la derecha. Coseno de la cantidad 180 grados más X es igual a coseno 180 grados por coseno X. Menos seno 180 grados por seno X. Y ahora evaluamos coseno y seno de 180 grados. Volviendo al círculo unitario, el lado terminal de 180 grados se cruza con el círculo unitario en el punto negativo, cero, lo que significa que el coseno 180 grados es igual al negativo, y seno 180 grados es igual a cero. Realizando sustitución. Tenemos negativo una vez coseno X, menos cero veces seno X, lo que simplifica a coseno negativo X menos cero. ¿Qué es simplemente coseno negativo X? Observe como el coseno de la cantidad 180 grados más X también se simplifica a coseno negativo X. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.